Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de AtralMC van a tener la IP Premium como no Premium en la descripción Bueno gente, en este video utilizamos la trap más tóxica de HCF literal gente, si yo fuera el que me hubiese trapeado estaría totalmente enojado y yo hubiese roto 3 mouse, así que la van a ver más adelante en el video para que también la explique como sea para que la puedan recrear ustedes, y bueno gente, vamos a pedir una metita de 150 likes para este video si quieren seguir viendo videos en Astral ustedes me vienen haciendo el apoyo de una banda así que yo creo que vamos a llegar facilito a los 150 y amigos, si sos nuevo me ayudas muchísimo suscribiéndote para llegar a la metita de 10.000 suscriptores que tengo para fin de año, que de verdad me hace muchísima ilusión, así que fuera de joda amigo, me ayudas muchísimo, y bueno gente sin nada más que decir, los dejo con la intro del video, adiós Bueno gente, vamos a hacer la trap más tóxica que van a ver gente, literalmente ya la van a ver cuando esté terminada, pero no no puede ser tan tóxica, así que tengo que buscar un lugar en mi faction donde quede bien que seguramente sea este lugarcito vamos a hacer tuki tuki por ahí, perfecto vamos a empezar a minar hasta acá, todo todo por acá, no me la conté, acá hay una cuevita Johnson, vamos a tener que tapar lo que es importante gente para esta trap es que sea una trap que no pueda perlear hacia arriba al chavalito, así que inténtela hacer lo más abajo que pueda, no puede ser amigo, que es esto, bueno gente seguimos seguimos bajando, bajando todas las capas literalmente todo, todo lo que pueda me olvidé de traer madera como un boludo pero ahora me voy a tirar el head kit builder, acá capa nueva, vamos a hacer barrita craft, vamos a hacer primero head kit free y vamos a tocar el builder, vamos a hacer para acá, para acá, para acá y para acá tuki así ahí está gente, voy a hacer un cofrecito por acá abajo, mientras tanto, temporáneo para guardar todo esto gente, total, esto después no se va a ver y nos vamos a tirar el head kit starter también gente, para agarrar el baldecito de agua que necesitábamos, así que tuki guardamos el cofre amigo, todo esto lo deberíamos haber guardado, pero bueno no sé por qué apareció ahí, voy a tirar un par de cosas ahí está, perfecto, y vamos a hacer ahí amigo, está ahí, vamos a agarrar maderita gente, que guardé en el ender chest todo justo, y nos vamos a hacer una banda de puertitas gente, literalmente acá una, cuatro uy justo la puse mal esta, y acá iba el de agua, así no se mueren de caída y nos tenemos que hacer puertita de valla gente también, bastante, bastante, así que necesitaron una buena cantidad de maderita así que por ahí puse unas puertitas tuki, por acá voy a poner más, y así gente, voy a ir a hacerme mi zona de farmeo así que bueno gente, ahora les voy a mostrar cómo me va a quedar la trap y los traigo de vuelta bueno gente, ya terminé la trap, es esto así normal, pero pueden ver que siempre ustedes que pegan desde acá amigo, literalmente usan el team pad así, y listo ya están, se meten con ustedes, así que lo que hicimos es hacer múltiples caídas acá amigos, miren acá hay otras más, así cada vez son más chiquitas, pero bueno ahí está hasta llegar hasta acá amigos, que literalmente gente, lo que le va a costar al pobre ciudadano este, por literalmente meterse, va a ser increíble amigos, literal, no va a poder, así que lo último que me faltaría hacer sería un elevator por acá saben dónde voy a terminar yo, en una cueva más grande, voy a terminar gente no bueno gente, terminé afuera de la base la verdad que no estaría bueno que terminen ahí los chavalitos así que bueno, ahora voy a buscar dónde poner el elevator, me voy a refiliar todo y voy a esperar que venga alguien a campeones para intentar hacerle esta trap Johnson así que bueno gente, los traigo de vuelta gente, acá me vinieron a campear, así que a ver si se mete este chavalito, me puso una pumpkin Johnson amigo, así que literalmente la rompió el otro, la rompió el otro, viene ahí viene ahí, perfecto, a ver, vamos por acá perfecto, nos metemos en la base, nos vamos a hacer lo que paniqueamos un poquito, ahí está Tuki, así amigo, tenemos que hacer la trap set y Johnson, lo vamos a ir empujando para allá, amigo, listo, se cayó amigo, está en nada de caerse, está en nada de caerse, perfecto se cayó, literalmente ya está, Tuki, le toqueamos la perlita, amigo, y ya lo tenemos y ya lo tenemos al chavalito, le vamos a pegar un poquito por acá, nos tiramos una forcita, amigo, ni siquiera tuvimos que usar la Switcher Johnson, amigo, vamos a bajarle un poquito de pociones hacia lo normalito este ítem, amigo, ahora lo vamos a usar y este chaval debe tener una de timpada amigo, Tuki, justo tuve la mala suerte, amigo, de que me pegó el anti-bone, pero bueno, vamos a tener que estar chill acá, en este preciso momento Tuki, le vamos a intentar cerrar la puerta, pero todavía tenemos bone, todavía tenemos bone así que ahí está, perfecto, amigo ahí está, ahí está, amigo, era lo que queríamos amigo, era lo que queríamos, disculpame si estás viendo el video y estás enojado que te tengo que farmear, amigo, ahí está, mirá me usó el timpada, así que perfecto Tuki, Tuki, ahí está, amigo, literalmente era lo que yo les decía es totalmente lo que yo les decía, amigo literalmente, no, 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 no no me pudo haber salido tan bien esta jugadita Johnson, amigo, esta jugadita Johnson no me pudo haber salido tan bien, brother literal, gente, literal Johnson, encima tengo la Yarn's 3 Johnson decir que no tengo nadie que me holde fetos porque si no con un barra acá sería yo, literal, literal, amigo, mirá, 6 segunditos forcitador, se va a tener que empezar a potear un poquito no sé si va a aguantar para otro timpada no sé si va a aguantar, amigo, se va a tener que empezar a tomar demasiadas pociones, amigo porque encima tengo la Yarn's 3 que saca como un negro, amigo, la Yarn's 3 le saca toda la vida al brother este, literal, amigo literalmente le saca toda la vida a mi Yarn's 3 así que perfecto, amigo no creo que pueda usar otro timpada más, encima no está haciendo bien el timp me tiré una forcita a dos más, amigo así que perfecto, bien ahí, bien ahí, Miguel perfecto, amigo, yo les dije que no iba a poder aguantar tanto tiempo, así que la trap ya nos salió perfecto, ya tenemos loot free así que sí, sí, amigo ahí está, amigo, se metió otro invi se metió otro invi, se metió otro invi tuqui para acá, perfecto, lo metimos a la base este saca mucha vida, amigo ¡no! amigo, casi me muero casi me muero, pero bueno, peleamos un poquito normal, vamos a intentar empujarlo para allá pero este va a ser más difícil, amigo este va a ser más difícil, no sé si tan difícil no sé si tan difícil, perfecto perfecto, ya se cayó, amigo no, 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 es muy buena esta trapa es muy buena esta trapa, amigo vamos a repetir como con el otro chavalito un poquito de pvp acá normal nos tiramos este parnerito encima me pegaste el huesito negri, lamento decirte que no te va a funcionar mucho, la verdad que me está trolleando gente, me está trolleando mucho tuqui, perfecto, chavales ya lo tenemos al chavalín ya lo tenemos, sí, usó el ninja así que no hay problema, no hay problema perfecto, amigo esta trapa es muy buena bueno, está bien vos querés perlear ahí yo no tengo problema, amigo o saben que si, no, rompí todo no, esta vez creo que me salió mal la trapa amigo, literalmente puede perder, ahí está le damos, le damos, le damos, le damos, le damos ahí le damos, ahí le damos mandunga, le damos mandunga, le damos mandunga le damos mandunga, amigo, con la Yarnet3 le estamos dando mandunga y Johnson está, no puede hacer nada ahí, amigo, no puede hacer nada no puedes hacer nada, brother, tuqui, perfecto listo, listo, ahí está ahí está, y me encantó, amigo, acá si se llega a tepear, vamos a tener un serio problema pero perfecto, amigo, le encontramos un pequeño problema al atrap, pero sin embargo, logramos salir victoriosos con una protección más para nosotros, así que perfecto, amigo literalmente estamos bastante bien ya dos de dos, una full prot de dos, amigo, que no voy a usar porque hoy es el leo pero bueno, sí, sí, gente miren, amigo, miren la cantidad de gente que hay en mi base, amigo, este me pidió una foto, así que perfecto, primero me voy a sacarle una foto si es que él quiere, si es que él quiere, la foto tarda no, al parecer no la quiere, eh amigo, ahí está, ahí está sí, perfecto, amigo, este chaval me costó una batuta amigo, que me costó, que era una batuta no, pero bueno, acá le vamos a hacer la típica la de bajarle un poquito de pociones, tuqui nos tiramos este partner item, que es muy amigable para nosotros, así que bien ya tenemos forcita dos con este, miren, se tiró el del cerdito, el chaval, ya está, perfecto vamos a decir trapearlo, así que bueno gente, está lleno, no le puedo pegar por los cerditos me cago en risa, perfecto, me usó ese ítem que yo quería, bien, bien, tuqui por ahí, perfecto, por ahí vení para acá, perfecto, ahí está ahí está, amigo, casi me mata no hay problema, ya lo usamos estábamos trapeados en uno por un neti estábamos trapeados en uno por un neti hijo del chaval, se quiere morir, amigo esta trapea 100% efectividad brother, literalmente, yo le dije lo del team pack no tiene ningún tipo de sentido esto, amigo, pero ningún tipo de sentido esta trapa, amigo lo único que me costaron fueron las switchers pero vieron, me hice la trap, máximo 15 minutos y ya estamos ready amigo, perleó, ah, perleó para allá no hay problema acá está amigo, cómo hizo eso cómo hizo eso, amigo amigo, me guateé, vieron eso amigo, desapareció literalmente literalmente, amigo, algo hizo, algo raro hizo algo raro hizo este chaval, que no me está gustando amigo, ya está, le voy a tener que dar pvp, amigo yo dije que te atrape la 100% efectividad y lo es, pero el chaval hizo algo raro, amigo pero bueno, ya está, ripio, ripinson, garen no sé cómo es que habrá hecho, amigo porque las puertas estaban totalmente cerradas, ¿usted lo vieron ahí? pero bueno, otra kill que nos llevamos así que GFG, amigo puto yo vine por el dinero no quiero que tú me abres de la fama para mi mamá quiero una mansión darle una prenda a Dolce & Gabbana ellos saben que yo tengo sajou pidiendo money encima de mi cama